China encendió las alarmas del Pentágono. El ritmo de incorporación de sofisticado armamento bélico a sus fuerzas armadas ya que intuplica el de Estados Unidos. El gigante asiático cuenta con tecnología desarrollada a un costo relativamente bajo, algo que el gobierno de Biden y otras potencias europeas miran con extrema preocupación. ¿Puede convertirse China en la máxima potencia militar del mundo? Con un presupuesto de unos 230 mil millones de dólares, la República Popular de China es el país con el segundo mayor gasto militar del planeta. Si bien representa menos de un tercio del presupuesto de defensa de Estados Unidos, que asciende a unos 800 mil millones de dólares, el ritmo del crecimiento del gasto y de los desarrollos tecnológicos del gigante asiático supera al del Pentágono. Según los expertos, la ecuación es simple. China gasta alrededor de un dólar por cada 20 que invierte Estados Unidos para obtener el mismo tipo de tecnología militar. Esto se explica en gran parte por los procesos burocráticos que debe afrontar el sistema de defensa estadounidense para incorporar material. En un régimen autoritario como el chino, con ausencia de controles parlamentarios, las compras e inversiones destinadas a las fuerzas armadas son mucho más ágiles. Uno de los ámbitos en el que más se está invirtiendo Pekín es en el marítimo. El objetivo es dominar por completo el mar de China Meridional, zona en la que existen disputas territoriales y resueltas y sobre la que el gigante asiático pretende ejercer su soberanía de manera plena. Con la reciente votadura de su tercer portaaviones, el Fujian, China sigue dando indicios de que el Indo-Pacífico es la zona donde está llevando a cabo su política exterior y de defensa más agresiva. Pero sus ojos no están puestos solo en Asia. En 2017, Pekín inauguró su primera base naval en el extranjero, en Shibuti, en el Estratégico Cuerno de África. Eso se suma a las negociaciones con Guinea Ecuatorial por la instalación de una segunda base, en este caso en la costa atlántica de África. En nuestra región, la jefa del Comando Sur, la General Laura Richardson, confirmó a DEF que a Estados Unidos le preocupa la base espacial China ubicada en la provincia de Neuquén, al sur de nuestro país. Las nuevas guerras tienen un componente tecnológico cada vez mayor y ahí es donde China busca tomar la delantera. Un ejemplo son las armas hipersónicas, entre las que se incluyen el dron de reconocimiento WZ-8 y el misil DF-17, también llamado Viento del Este. Además, el gigante asiático acaba de anunciar un nuevo sistema de seguimiento preciso de blancos en movimiento, un elemento fundamental para que estas armas sean realmente útiles en todos los escenarios de batalla. Pero tal vez lo más destacado en este ámbito sea la prueba exitosa de su propio sistema de bombardeo orbital fraccionado, más conocido como FOPS. FOPS es una versión avanzada del sistema de misiles balísticos intercontinentales con una diferencia muy significativa. Cuenta con mayor rango de alcance y mucha, pero mucha más velocidad. Este sistema es lanzado al espacio, se ubica en una órbita muy baja y gira en torno a la Tierra durante el tiempo que sea necesario. Una vez que identifica su blanco, lanza el misil hacia el objetivo deseado. FOPS viaja a 27 veces la velocidad del sonido, 9 veces más rápido que cualquier jet que esté en operación hoy en día. Este sueño es un gran sueño de la Tierra en la Tierra en la Tierra. China avanza en su objetivo de convertirse en el líder global para 2050, año del centenario de la República Popular. En el plano militar, el objetivo es completar la modernización del Ejército Popular de Liberación para 2035 y en la siguiente década conseguir unas fuerzas armadas de primera clase capaces de imponerse en cualquier tipo de guerra. La distancia con Estados Unidos todavía es grande, pero la brecha en el poderío entre las dos potencias se va cortando. Las disputas geopolíticas se acentúan, y aunque parezca descabellada, la posibilidad de un choque militar entre Washington y Pekín ya no es un escenario de ficción. Bueno amigos de YouTube, hasta acá llegamos hoy. Si quieren que hagamos un informe especial sobre alguno de los temas que presentamos, déjenos su comentario. Soy Nacho Canepa, nos vemos la próxima.